El cuadro Zeruteco todavía dominando por intermedio de Daniel Melgar Luna, saca el disparo, la pelota que le queda en las piernas ahí al jugador. ¡Gol! 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 Efectivamente, el cuadro de Luisa en el Firpo, gol de Brian Landaverde con el número 6, una jugada bastante complicada en donde logramos observar una serie de rebotes y el cuadro de Luisa en el Firpo, un jugador muy inteligente, ya lo decíamos, este jugador tiene gol y efectivamente le marca al equipo de la Asunción gol con el número 6, gol de Luisa en el Firpo, gol de Brian Landaverde, unidos jugamos. Unidos triunfamos. Minuto 29 de la etapa complementaria aquí en el Sergio Torres Rivera.